Añebo saco y amo y se sombrero, amonde se bota, se casó en boca, añebo en bo man se caballo, ari se col sortijero, pey guajan guajan. Añebo saco y amo, se sombrero, amonde se bota, se roba en bo man, se caballo, ari se col sortijero, pey guajan guajan. Añebo saco y amo y sin sombrero, amonde se bota, se casó en boca, añebo en bo man se caballo, ari se col sortijera, pey guajan guajan guajan. Añebo man se caballo, ari se col sortijera, pey guajan guajan guajan. Al ponerle el freno br freelance mi corcel sabe que rumea, sorti forijar. Se mueve al compás de la buena música, mi caballo tiene mucha habilidad Al ponerle freno brinca mi corcel, sabe que rumbe a sortijear Se mueve al compás de la buena música, mi caballo tiene mucha habilidad Mi fiel compañero en todo momento que me da alegría y felicidad Hasta si se quiere mi mejor amigo, amo a mi caballo, no puedo negar Mi fiel compañero en todo momento que me da alegría y felicidad Hasta si se quiere mi mejor amigo, amo a mi caballo, no puedo negar Ayer o que cueva a jupice po, ayepo petea zapatea Ocu, ecu, 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 ajati, laico, nico, 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 se cuja Ayer o que cueva a jupice po, ayepo petea zapatea Ocu, ecu, 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 ajati, laico, nico, 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 se cuja Ya seré en tu pa' más querida amiga, ñan, de iso, yo, ecu, baja, se y topa Y por angüete, ape, y yate, como el sortijeo, llave, ajá, muá Ya seré en tu pa' más querido amigo, ñan, de iso, yo, ecu, baja, se y topa Y por angüete, ape, y yate, las sortijas, ape, mingo, ya, voy, ah Se su coite, hana, nega, y boi, upe, va, entero, y guapona Se coja, ejina, penderá, hijo, ete, vaco, ese corazón, ve, me entrega Se su caite, hana, nega, y boi, upe, va, entero, y guapona Se coja, ejina, penderá, hijo, ete, vaco, ese corazón, ve, me entrega A un sortijero no le falta el amor, un deporte sano lleno de amistad Una gran familia de pueblo decente, viva el sortijero, viva el Paraguay A un sortijero no le falta el amor, un deporte sano lleno de amistad Una gran familia de pueblo decente, viva el sortijero, viva el Paraguay